Quiero empezar este video diciéndoles a todos que al final del día cada quien puede ponerle el precio que le parezca justo a su trabajo y esa es la verdad. Obviamente este precio se elige bajo ciertos criterios, ya sea cuál es la medida del mercado, cuánto se está pagando por el tipo de trabajo que tú estás ofreciendo, por el tipo de servicio, cuál es tu background, cuál es tu valor diferencial, cuál es tu alcance, es decir, a cuántas personas llega tu mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y es decisión de la empresa o de la persona que te esté contactando si es que acepta ese precio, si es que no lo acepta o si es que decide negociar contigo. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper súper bien. Esta semana que pasó, Twitter reventó al hacerse público un correo donde se exponía cuánto cobra Luisa Fernanda W por hacer publicidad en sus redes sociales. Instagram específicamente. Yo de todo esto me enteré gracias a Nicolás Arrieta que sacó un video y también en sus Instagram Stories también me enteré, gracias a Nicolás, que Juan Pablo Jaramillo había sacado un video al respecto que se había copiado de él. Pero, bueno, ese es otro tema, aquí no nos interesa eso, así que hoy te voy a dar mi opinión acerca de todo este tema. Cuestión, que lo que dice el correo es lo siguiente y se los voy a leer porque no me lo sé de memoria, no. Hola, somos el Management Digital de Luisa Fernanda W. Gracias por contactarnos y por tu interés en el trabajo realizado por Luisa en sus redes sociales. A continuación enviamos la información solicitada, es decir, que alguien ya se la había pedido. Historias, refiriéndose a Instagram. 17 millones de pesos colombianos cada uno, lo que equivale aproximadamente a 5 mil dólares aprox. Post fit, nuevamente refiriéndose a Instagram porque la palabra fit se utiliza para Instagram. 30 millones de pesos cada una, que son aproximadamente 9 mil dólares. Gracias por contactarnos y seguir el trabajo de Luisa. Atentamente, Management Digital de Luisa Fernanda W. Ok, eso es todo lo que dice este correo. No sé hasta qué punto es realmente real este correo, pero Luisa Fernanda W no ha salido a desmentirlo en ningún lado hasta donde yo sé. Y bueno, vamos a tomarlo como que sí es cierto, como que esa información sí es verídica. Y pues aquí te voy a dar mi opinión. Y si te gusta, genial. Y si no, pues también, genial. Entendiste. Por lo que he llegado a entender al leer los comentarios tanto de Twitter como de los videos de Juan Pablo Jaramillo y de Nicolás Arrieta, es que hay tres posturas en base a lo que les está molestando realmente a las personas sobre todo este tema. Primero, porque minimizan totalmente el trabajo de los influencers. Ojo, aquí quiero aprovechar para diferenciar el término influencer con creador de contenido. Todos los que estamos en la plataforma somos creadores de contenido, sea conscientemente o inconscientemente, pero todos somos creadores de contenido. Pero solo algunos, que suelen ser los que tienen mayor cantidad de seguidores, por lo tanto mayor alcance, son los que se denominan influencers. ¿Qué carajo es un influencer? A grandes rasgos, es aquella persona que puede influir en la toma de decisiones cuando quieres comprar algo, consumir algo o no. Y bueno, la gente piensa que esto no es un trabajo y esto es publicidad. Más allá de si te gusta o no te gusta su contenido, más allá de si piensas que aporta algo o no aporta algo a la sociedad. Aquí, en la China y en la conchinchina, eso se llama publicidad. Otra razón por la que las personas se han mostrado en desacuerdo con este correo es porque hay profesiones que deberían cobrar más. Y no le encuentran lógica a que Luisa Fernanda W cobre lo que cobra cuando hay maestros, doctores, no sé, infinidad de trabajos que realmente no ganan lo que deberían ganar. Y es más, podríamos decir que requieren de mayor esfuerzo, pero ni siquiera llegan a sobrepasar el sueldo básico. Y sí, es una mierda que suceda eso. Pero desde que tengo uso de razón en todo lo que es publicidad, ya sea en medios masivos o sea en redes sociales, que es la nueva modalidad, se gana muy bien. Aquí en Perú eso ha bajado, no se gana tanto como antes, pero de todas maneras se gana bien. Y no es un tema del que vamos a hablar, pero sí, se gana bien. Y la última razón del malestar de la gente, que yo sí comprendo, sí entiendo y digo, puta, tienen razón. Es porque Luisa Fernanda ha perdido credibilidad al promocionar productos de empresas que se han dedicado a estafar a la gente. Nicolás Arrieta profundiza en su video sobre esto, así que les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que vayan a verlo y entiendan a qué me refiero. Y por más que digan que ella no tiene nada que ver, que ella es un tercero, que simplemente la contrataron y punto. Pues lamento pincharte el globo porque al ser tú la que das la cara, debes súper informarte. Y ojo, no es que la estén acusando por un producto. No, 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 amiguitos, eso no está pasando, son por más productos. Entonces, yo entiendo si es que te pasa una vez, puta, te estafaron realmente, quedaste mal. Y supongo que saliste a tus redes sociales a explicar lo que había sucedido. No sé, no la sigo, si tú la sigues y si lo ha hecho, por favor, déjalo en los comentarios. Pero es como que lo más correcto, ¿no? Como que pedir una disculpa del caso a tus seguidores. Pero si ya es más de una vez, o sea, si tú escuchas, lees, ves que esas empresas simplemente están estafando a la gente. Brother, no trabajas con esas empresas. Porque ya se convierte en una falta de respeto a tus seguidores, o sea, ofrecerles productos sin siquiera tener la rentabilidad de la empresa que ofrece estos productos. O sea, ¿qué te cuesta un poquito de investigación? No sé, así lo veo yo. Y ya si quieres evitarte problemas y ser totalmente transparente y honesto con tus seguidores, pues les dices, así como te tomaste el tiempo para hacer una InstaStory publicitando algún producto, pues te tomas el tiempo para hacer otra InstaStory aclarando que tú estás prestando solamente tu imagen y que cualquier problema que se pueda dar, cualquier duda, cualquier consulta, pues tienen que dirigirse directamente a esta empresa. Que no tienes nada que ver, ninguna otra relación más que prestar tu imagen para eso. Pero como al parecer esto nunca se le pasó por la mente hacerlo, nunca lo hizo, pues es lógico que la gente diga ¿Con qué cara cobras esa cantidad de dinero? ¿Con qué cara esta niña viene a ofrecerme estas cosas si es que está trabajando con empresas que no se estafa? Amigos, mientras edito este video, Luisa Fernanda acaba de hacer unas publicaciones respecto a todo este tema. No sabemos con exactitud si realmente tenía planeado hacerlas, cosa que yo espero que sí, o si las ha hecho únicamente por la opresión que ha recibido en redes sociales por todo este tema de las estafas de las empresas con las que ha trabajado. Bueno, sea la razón que sea, ya se manifestó. Por fin. Así que termino de editar este video y les grabo el nuevo video con esa información. Porque según lo mencionado por su abogado en una entrevista, denunciará por calumnia a todos los que la han acusado de estafadora directamente a ella. Nada, solo quería comentarles eso. Sigamos con el video y luego me pongo a trabajar ya, 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 ya en el nuevo video. Bueno, y estas son las tres razones principales por las que la gente está disconforme, no les ha gustado la idea de que Luisa Fernanda W cobre lo que cobra. Y como les dije al principio de este video, al final del día cada quien decide bajo ciertos criterios cuál es el precio justo para su trabajo. Y ya es decisión netamente de la empresa o de la persona que los está contactando si es que contratan sus servicios o no los contratan. Y acá entranos les cuento que hoy en día la publicidad en redes sociales con influencers les resultan a las empresas más rentables, más económicas y hasta más efectivas. Porque ahora todo se mide en redes sociales. Hay maneras de medir a cuántas personas llegas, de dónde son esas personas, qué edades tienen esas personas. Entonces la segmentación es sumamente más definida que hacer una publicidad abierta en televisión que les puede llegar a millones de personas que ni siquiera son tu público objetivo como empresa. Es eso de que todo se pueda cuantificar y después los resultados también se puedan cuantificar. Le gustan mucho a las empresas porque a las empresas les gusta medir todo justamente para saber si es que su inversión vale o no vale la pena. Y sí amigos, hoy en día la publicidad en redes sociales es supremamente más valiosa que una publicidad convencional. Porque el valor diferencial de una publicidad en redes sociales es que tiene verdad. Supuestamente, ¿no? Teóricamente debería tener verdad. Y es por eso que tienen mayor valor para las empresas porque uno como consumidor dice En la publicidad de la tele, sí, me están ofreciendo un buen producto, pero quien me dice que realmente esas personas que están ahí lo utilizan. En cambio, si es que veo la publicidad de uno de mis influencers favoritos, o sea, ¿cómo me va a mentir ese influencer? No hay forma, o sea, es sumamente honesto conmigo. Ahora para los que opinan que hay algunos youtubers, algunos influencers que hacen contenido basura, que no aportan nada a la sociedad. En esto difiero en cierta parte. O sea, sí hay youtubers, influencers que hacen contenido que realmente es contenido basura, tipo hacer bromas pesadas a los demás. O por ahí hacer, no sé, challenge estúpidos como comer el ají más picante del mundo. Cosas que pueden afectar tu salud y que pueden afectar la salud de los demás. Pues a comparación de ellos, que yo sí los encasillo como contenido basura, están los otros youtubers, creadores de contenido, influencers, que no tienen nada que ver si es que a ti te guste o no su contenido. Si es que te parece que, no sé, si les ocurre hacer un tag y a ti te parece que eso es contenido basura por el simple hecho de que no te gusta. No generalicemos porque eso no está bien, es muy cuadriculado. Es como decir, no sé, no me gusta la lechuga, es un alimento basura. Y no, no tiene nada que ver. Entonces hay que ser también, tener un poquito de criterio a la hora de expresarnos, de generalizar. Porque no, el hecho de que a ti no te guste un contenido no significa necesariamente que sea contenido basura. Y he visto a muchas personas que minimizan el contenido de algunos creadores, de algunos youtubers, de algunos influencers, por el hecho de que dicen que no les aporta nada a la sociedad, que hacen contenido tonto, que hacen tag, que hacen challenge, que hacen retos, no sé. Porque para mí eso es contenido de entretenimiento. Entonces, si es que no le están haciendo daño a nadie, pero bajo tu criterio sigue siendo contenido basura porque está bien, es lo que tú piensas. Pues simple, sigue tu camino y no los veas. Ya está. Y lo que a mí sí me queda en claro es que lo que más le jode a la gente es el hecho de que Luisa Fernanda tiene la cara de cobrar esas cantidades, teniendo en cuenta el background de haber trabajado con empresas que se dedican a estafar a la gente y que nunca les han llegado los productos que ellos han comprado. Eso es lo que le jode realmente a la gente. Y pues a este correo sumémosle también el hecho de que Luisa Fernanda W no es santa de la devoción de muchas personas, teniendo en cuenta lo que pasó con Legarda y cómo ella lleva su luto. Entonces es lógico que la gente en realidad ya tenga cierto rechazo hacia ella. Pero bueno, me dieron ganas de compartir mi opinión con ustedes sobre todo esto y por eso hago este video. Déjame en los comentarios tú qué piensas acerca de todo este tema de Luisa Fernanda W y lo que cobra por hacer publicidad en sus redes sociales. Espero que tengas una hermosa semana y conmigo es hasta el próximo video. ¡Chau!